Bueno, tíos, pues aquí estamos Creo que hemos huido No, me vienen por aquí Quita, 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 quita ¿Dónde vamos? ¿Qué es abierto? ¿Qué es esto? Pulsa E para interactuar Estoy dando E, pero no ¿Qué es esto? Ah, busca señales de vida inteligente Sí, esto se ve muy alien, tíos Hombre, el sitio está guay Pero no sé qué estamos haciendo Bueno Veo algo moverse muy rápido por ahí Extra rápido por ahí Los vendajes nos han curado una mierda Tengo que seguir a los señores estos O voy a morir miserablemente Ah, hay un cofre aquí debajo No me interesa nada de lo que hay Sinceramente te lo digo Oh, esto no es un cocodrilo Esto no sé exactamente lo que es Pero No me interesa tampoco averiguarlo ¿Cuántos sois exactamente? ¿Cuántos primos tenéis aquí? Bueno, ya estamos Ya estamos Ya estamos Hasta luego, Mari Carmen ¿Sabes? O sea, vamos a ver Dios, la estamina de este juego Es inhumana A ver ¿Qué tipo de piel me dais vosotros? ¿Icor? ¿Piel de reptil? Buah, piel de reptil No me interesa nada No, por lo menos por el momento No me interesa una mierda El licor hemos visto Que servía para algo No me acuerdo exactamente Ahora para qué ¡Qué mal rollo! Bueno En teoría tenemos que ir hacia adelante ¿No? ¿Podemos ir por aquí? ¿Moriremos miserablemente? Nos vamos a vendar un poquito O tenemos que ir siguiendo Las marcas estas del suelo No sé exactamente Qué tenemos que hacer Con nuestra vida Aquí no hay nada, ¿no? Esto Esto ¡Oh! Punja brillante Bueno No sé exactamente Para qué es Pero Pero yo me lo llevo ¿Sabes? Y me lo quiero llevar Déjame llevármelo Vale Con esto no vamos a ningún lado Estupendo Bueno, vale ¡Oh, oh! A ver Había una que le quedaba nada Y no sé qué ha pasado Con ella Ya tenemos hambre Y les decía que acabamos De llegar aquí Ha dolido eso, ¿eh? Ha dolido eso, ¿eh? Bueno, nos estamos llevando esto Que no sé exactamente para qué es Bueno, a ver amigos Entramos en territorio comanche La pregunta es ¿Aquí se puede poner un pétate? ¿Por qué nunca tenemos los pétates a mano? ¿Dónde estamos? No sabemos Bueno, no sé dónde estoy Aunque no sé si es exactamente Muy buena idea poner aquí un pétate Porque luego, ¿cómo salimos exactamente? Oh Señores ¿Me pueden indicar exactamente? Ajá Sí, vale Pero Ah, vale Bueno, me está gustando mucho esta parte Pero exactamente No sé qué estamos haciendo Vamos como a una trampa O sea, eso lo sabéis todos, ¿no? ¿Dónde tengo mi pétate? No me deja poner pétate en ningún sitio No me deja No me deja No me deja poner pétate aquí Bueno Qué especialito No me deja poner pétates ¿Y por qué no? Es un mal sitio para dormir, ¿no? No me imagino No me imagino No puedes escalar esto ¿Me dejas hacer algo, por favor? Aparte de De poner un pétate Y ¿Y por qué hay tantas flechas aquí? Esto es un acertijo, ¿eh? ¿Cómo va esto? Es que Amigos Vengo de jugar al Blade Normalmente Cuando salían estas cosas Era porque tenías que pulsar un botón O una mierda de estas Afortunadamente he sido lo suficientemente inteligente ¡Mira! Como para traerme un arco No me gusta que esto se inunde Sinceramente os lo digo No puedo escalar esto Vamos a ver Déjame salir Se vuelve a bajar el agua Bueno Pues muy bien ¿Y ahora qué? Aquí arriba no hay nada exactamente a dónde ir Ahorrarnos el sufrimiento ¡Ahorrarnos el sufrimiento! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora te abres? Claro Como sabías que te iba a matar Pues por cierto Voy a quitar la tecla esa Voy a poner la que estaba Voy a poner la que estaba Que es más difícil de dar ¿No? ¡Ay, me canta! No nos vayamos a morir Por pulsar una tecla ridícula Mira, aquí tenemos otro pulsador De estos Espero que este se pulse mejor Vale, esto es para subir aquí arriba, ¿verdad? Ábrete Ah, esta sí se abre A ver, espero que aquí no haya trampas de mierda ¿Sabes? O sea, porque A lo mejor pulsamos uno de estos Y nos abre una trampa O algo Yo que sé Mi pequeño pez Nada Nos tendremos que enfrentar A un pez Evidentemente tiene pinta Tiene pinta, ¿verdad? Mmm No podemos escalar nada Bueno Volvemos al mismo sitio ¿Y cómo? Ah, mira Aquí hay una cosa de estas Madre mía ¿Cuántas flechas tenemos? No lo sé Estamos gastando muchas Y no sé si he traído más Que luego aquí no se puede salir Por lo visto Oh Ah, mira Flechas Pues me voy a llevar la flecha Me voy a llevar la maderita Que siempre viene bien Y... Hello Ah Que esto Ah, esto Se vuelve a ir Pero Pero es como que el agua va y viene O sea, bueno Estamos aquí más o menos Bien Bien ¿Y aquí qué? Aquí necesitamos otra cosa de agua ¿Y dónde está el interruptor exactamente? En Parla, ¿verdad? Porque si nos tiramos aquí Nos va a decir No puedes escalar Aquí detrás no está Bueno Vamos a ver si por este lado Que no lo hemos visto Ah, mira Aquí ya está Aquí está Aquí está Palo Hay palos aquí Pues vale No 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 bajes ahora que vengo yo Ay De verdad La ley de Murphy Si algo puede salir mal Pues saldrá Saldrá No sé cómo está quedando este gameplay No estoy hablando mucho Porque estoy muy concentrada ¿Sabes? No quiero que me mate nada Básicamente Porque esto tiene pinta de Vas a morir En cualquier Momento Oh Oh Ya vienen las bromas Por un sitio o por otro Eso tiene pinta Terrible Es como una especie de De anfiteatro No me gusta Y esto es como Seguimos por el camino Es terrible Bueno Nos han dado a elegir Entre el viaje a Mallorca O la caja misteriosa Pues vamos a coger La caja misteriosa Hemos venido a jugar Era una trampa Era una maldita trampa Baño ácido ¿A quién se le ocurre? Ay mira Hay una caja ahí Porque tengo que caer En todas las trampas De verdad Es que Es que Es que no puede ser Vale Hemos venido por aquí Es que Es que ponme una trampa Que allá voy Oh oh Eso es Esto Esto es Un esqueleto No me gusta Nada O sea Tengo Tengo todavía Pesadillas Con los esqueletos No me podéis poner Esto aquí A ver Atención Botín Huesos ¿Verdad? No me ha gustado Que me salga Ahí Un esqueleto Por cierto Otra vez Que tenemos hambre Y encima Aquí amigos No hay bichos Para comer Sí claro Yo aquí a Largua No me acerco Que seguro Que es un ácido Oh 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 Que sois Millones Aquí Me habéis hecho Aquí una trampa Francamente Muy fea Bueno a ver Por favor Me dejáis pegaros Gracias O sea Sois unos abusones Me avisa Rinconamu Malamente No No Pero Por favor O sea ¿Cómo puedes tardar Tanto en recuperarte? Sabéis que estamos Como Que muertísimos ¿No? ¿Qué? ¿Por qué me sale Esta mierda Ahora? Son súper rápidos Haciendo la estocada Esta No es por nada Calavera envejecida Y tan envejecida ¿Sabes? Bueno Vamos a recuperarnos Un poco Que esto ha sido Una emboscada En todas reglas ¿Sabes? Oh Un cofre Guau Huesos De verdad No quiero que me deis huesos Por ahí No hay más No verdad Me ha parecido En una caja Pero no Y no hemos traído Tíos No hemos traído Flecha de marfil A las que nos ha dado Antes en el cofre No hemos traído Más potis De estas Hemos traído Muy pocas potis Para que me traes Aquí Exactamente Si luego No hay nada Para pasar A ver No Hemos 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 venido ¿Por dónde hemos venido? Vale Creo que esto es otro sitio Ya me podíais poner aquí Alguna poción Bonita O algo ¿Sabes? O sea Estoy diciendo pociones ¿Sabes? Porque Porque todavía Me creo que estoy en el blade A ver tíos Por dónde vamos aquí Por aquí Al parecer No vamos a grandes sitios Porque en la piedruca Esta no me va a dejar subir ¿Verdad? No puedes escalar esto Bueno Qué majo No me deja hacer nada O sea Que lo único que podemos hacer Es Pues nada Subir por aquí Buscar otro sitio Porque aquí no hay pulsador ¿No? Aquí me va a pasar Lo mismo Yo creo Quizás el pulsador Este aquí detrás No lo hemos pasado No Nos queda muy poca antorcha Por cierto Podemos reparar la antorcha Ah Hemos traído dos antorchas Pero aún así Reparar Bueno Esto está pensado Para que por aquí No pases Evidentemente Vamos a investigar Esta otra zona A ver Ah mira Por aquí sí Podemos subir Vale Se me ha ido el sonido O me lo parece a mí No El fuego El fuego sí El fuego sí que el escucho Vale Esto no puede subir Y aquí ¿Qué hacemos con el fuego? Exactamente No hay pulsador ¿Verdad? No Ah sí Está allí Eh Fatal error Fatal error Pero tío No me lo puedo creer Estoy jugando en 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 GeForce Now ¿Vale? Para vuestra información Bueno gente Pues después de la broma He vuelto a iniciar el juego Que tenía mucho miedo Digo Verás tú tíos ¿Dónde vamos a aparecer? Y hemos aparecido aquí otra vez Así que bueno Dentro de lo que cabe Podría haber sido Infinitamente peor Tengo un problema Porque supuestamente Tenemos que dar Esa cosa Pero mi flecha No va a llegar ahí Ni de bromísima Supongo No lo sé ¿Ha llegado? No, no Pues sí Se está subiendo Ah sí Pues mira Sí Sí que ha llegado Vale O sea que En teoría Se queda justo a raspa Que no se apague ¿O qué? No, no bajes No bajes No bajes No bajes Que tengo que subir aquí Pero déjame subir ¿Por qué no subes? Porque está bajando El timing El timing No lo llevo yo Muy bien Bueno pues esperamos Otra vez A que se inunde Todo esto Ya, ya Ya viene Ya viene la ola Ya viene la ola Vale Ya estamos aquí arriba Y ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ah mira Por aquí Vale Eso no me ha gustado Como suena Ah, por supuesto Si ya decía yo Que estabais Tardando en salir Que donde estabais Y por supuesto Seguro que no estás tú aquí Solo Que tienes aquí más primos ¿A que sí? ¿A que sí? Por supuestísimo Dios Como odio Lo de quedarme sin estamina En serio Es que es terrorífico Anda Que se recupera pronto ¿Sabes? Bueno a ver Hermosos Os estáis flipando Pero, pero Muchísimo Pero por qué O sea Pero cómo puedes No tener estamina Ya Si no hemos dado Ni un puto golpe O sea En serio Pero por qué Te teletransportas Para darme Joder Sois peores Que los del Blade Chatter O sea Ay Bueno Es que Me estoy dando cuenta Que a lo mejor Para ganar estamina Tíos Teníamos que tener aquí No sé si lo podemos fabricar nosotros Un escudo No No podemos fabricar nosotros Un escudo ¿Qué es esto? Fórmula palo brillante ¿Y desde cuándo tenemos eso? Hemos recogido el pringue Pero Ay Nos podíamos haber hecho un palo brillante En vez de estar gastando antorchas No tenemos vendas Ay Qué susto Digo ¿Cómo es posible? Perdón Y este pedazo de Hiper bicho No se ha enterado Que estamos aquí In your face Pum Uh Que es un Es un Es un Jijiji Ah o sea Es como que nos va a atacar así En plan cutre Y Tenemos que esquivarnos Oh Me has tirado cosas No me ha gustado nada Que me hayas tirado cosas Que Esquivar se nos da muy mal Porque Oye Te estás pasando Te estás pasado Hombre que si te has pasado Eso no me lo esperaba yo La próxima vez Que vayamos de viaje Por favor O sea Infinitos Infinitos Botellines Oye Que has apuntado A otro sitio Y me has dado ¿Cómo es posible eso? La música Mola Tengo que decirlo Venga Vale tíos Cuidado 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 No Vamos a necesitar otra vez Mierda No tenemos esquiva Ya puedes recuperarte pronto Esa siempre nos da Tíos El escupitajo ese Siempre nos da Creo que no nos da No nos muerde Pero no quiero comprobarlo Venga 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 Cuidado 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 Te mataremos Te queda poca vida Pero Seguro que la ley de Murphy Hace que te tengamos que matar otra vez ¿A que sí? ¿Ves? Se queda con una mierda De vida Y por supuesto Nos tienes que quitar El escupitajo este Que nos da ¿Verdad? Pues ya no tenemos más pociones Chato ¿Por qué siempre nos da Ese escupitajo? No me tires el escupitajo Que no tenemos pociones Y no nos da tiempo A vendarnos Venga 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 ¡Olé! ¡Ah! ¿Que este era el remanente Abisal? ¿En serio? Eh ¿Podemos recolectar Esta cosa? ¿Y qué me va a dar? Tampoco me ha dado mucho Pero me ha dado cosas raras ¿Qué es esto rojo? Pulsa E ¿Has aprendido dotes nuevas? ¡Oh! Interesante Vale ¿Y qué? ¿Hemos matado al boss? ¿Salimos por la puerta? ¿O Me teletransportan? ¿O cómo va esto? ¿Salimos por donde hemos venido? Supongo que era un boss No entiendo nada Este juego no te explica nada Bueno Pues hemos aprendido a hacer un palo brillante Eh Suena Suena a cosa ¿Qué suena exactamente? Ah Que se vuelve a llenar esto de mierda ¿No? De basurilla Pero el bicho no reaparece No es paumea ¿Verdad? ¿Qué nos ha dado? Ojo abisal Un ojo de remanente abisal Ingrediente Un báculo coronado con una calavera serpentina No sabemos para qué Vale ¿Y qué más? Si me ha dado más cosas No me ha dado más cosas Yo he visto que me daba más cosas Me ha dado cosas ¿Dónde están? ¿Por qué este juego me trolea tanto? Yo he visto que me daba pieles y cosas Y no las veo aquí en el inventario Mira, menos mal que estoy grabando el vídeo Porque me volvería loca Ahora Cuando termine Voy a rebobinar A ver qué me ha dado Y qué no me aparece en el inventario Va a ser como la poción esta De flor de loto Que no nos sale en el inventario ¿Excuse me? ¿No te hemos matado? ¿Por qué vuelves a decirme cosas? Ah, bueno Quizás no era la babosa gigante No sé No me quiero acercar aquí Porque parece como que me van a salir pinchos ¿Sabes? Algo así Ah, esto no estaba antes Dragante Palo brillante Es lo que nos ha precedido Poción de respiración Mejora la respiración bajo el agua Esencia brillante Esto es lo que acabamos de coger de la caja Almenara brillante Una almenara hecha con plantas Antorcha de pared brillante Carne abisal cocinada La carne cocinada de remanente abisal Esto es lo que nos ha tirado Y no lo veo yo en el inventario Pero también nos ha dicho Que habíamos aprendido a hacer cosas ¿No? O me lo estoy inventando yo Quizás me lo esté inventando yo Por lo visto Bueno Pues sí Debo de estar inventándomelo Voy a tener que revisar luego el vídeo Tíos Porque No sé exactamente Qué ha pasado aquí Bueno Vámonos 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 Porque esto Está peligroso Y no tenemos pochones Bueno Atención Que subimos al poblado chungo Estamos en el poblado chungo Por lo menos no nos están esperando aquí arriba Eso ya Ah pero están aquí todos Y es que están aquí todos Tíos Bueno Como va a ser terrible Lo que va a ocurrir ahora Creo que voy a dejar aquí el vídeo Para ahorraros el sufrimiento Así que nada amigos Si os ha gustado Puedes dejar un like Un comentario Esperar al siguiente vídeo Y como siempre Pues seguir apoyando este canal Suscribiendo Para poder salvar gatitos Y nada amigos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós